Soy, dicen, hoy, esto es lo que soy Información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia da cuenta de un nuevo plan del imperio para llevar adelante la recolonización de América Latina ¿De qué se trata este plan? ¿Y por qué sería tan urgente esta recolonización? Pues sígueme que te lo cuento rapidito Escucha ¿Quieres descubrir y ser parte de la magia cubana? Ah, caray, eso sí me interesa Pues te invitamos a unirte a nuestra comunidad y ser testigo del auténtico encanto de la isla ¿Cómo lo puedes hacer? Pues síguenos en nuestras redes sociales Entérate de las últimas noticias, comparte tus experiencias y conéctate con los amantes de Cuba en todo el mundo Vas a ver que juntos celebraremos la eterna belleza y el espíritu único de esta isla En este marco, actualmente, el mayor peligro para la hegemonía estadounidense es la alianza BRICS Y según proyecciones económicas, para el año 2050, China e India estarán ocupando los dos primeros lugares como potencias mundiales Desplazando al país del norte a un tercer lugar ¿Cuál es el objetivo que tienen entre manos? Pues frenar el desarrollo del BRICS mediante varias acciones Continuar impulsando la guerra en Ucrania entre Rusia y la OTAN Continuar apoyando la invasión de Israel al pueblo palestino Para apropiarse de las rutas comerciales chinas en el mar Mediterráneo Y dividir políticamente a América Latina En este último punto, han detallado todo un plan al que han denominado Simón Bolívar Y consiste en evitar que América Latina se empodere económicamente a través del comercio con dos grandes gigantes asiáticos China e India El siguiente paso es aislar a países que no les son afines Colombia, Bolivia y Venezuela Amplificar disputas entre los países latinoamericanos Con la colaboración de tres bastiones de apoyo estadounidense Perú, Ecuador y Argentina Maniobra que ya ha entrado en ejecución Como todo esto tiene mucha tela Debemos seguir profundizando en el comportamiento ilegal de quien pretende recolonizar América Latina Para intentar seguir siendo la primera potencia Y sutilmente mostrar una nueva política Monroe en versión 4.0 Al final, sabemos que los Estados Unidos son como un tigre de papel Falsos Soy Dicen Hoy Esto es lo que soy Hoy